¡Aquí estamos! ¡Si será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. En la cabina, como siempre, con Mario Kempes, hoy Fernando Palomo, hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. El cuadro del Atlas, que se enfrenta a los Tuzos del Pachuca. La verdad, Fernando, que estos son los partidos que nos gustan ver, dos equipos que van a buscar el algo contrario, quieren llevarse la victoria. Señores, partidazo por delante. Les toca un juego de visitante a este equipo, pero arrastran la mejor estadística de goles convertidos. Y este equipo como visitante, Fernando nos tiene acostumbrado de que el gol no va a faltar. Y después dicen que el fútbol no es polémica. Con todos los ingredientes que le quieren poner extra ahora, ¿dónde se fundaron todos los clubes? En los bares, en la mesa de café. Y por eso el fútbol es tan lindo. Es lindo en el sentido de que, si le ponés tecnología, ya no va a haber discusión. Por eso yo creo que ahí viene la discusión del café para el fútbol. Vos me estás hablando de esto porque Atla lo fundaron en el café Rimans. Ahí es donde acordaron, en una reunión de jugadores, amigos, con alguna experiencia vivida en el continente europeo, decidieron, bueno, entre discusión y discusión, ¿por qué no armamos un equipo? ¿No? Gracias. 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 Se mueve la pelota aquí en la primera parte y nos ponemos las pilas. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Julio Furch. ¡Y ahí le pega! ¡Gran tapado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? Ahí va el árbitro Mario y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Aldo Rocha. Algunos llegarán a decir que le han tirado un palucho apenas. ¡Han tapado muy bien esa pelota! Guzmán. Aviles Hurtado. Han regalado la pelota. La ha dejado la pelota justita el rival. Y ahora entra por la banda. ¡Guarda con ese! ¡Qué buena! Jugada desperdiciada. Rechaza la pelota. Elegancia, clase, inspiración. Gran presión en el ataque. ¡Ojo! Ahí está corto el centro, pero tiene que salir. Para eso presionan para recuperar el balón. Y consigue dejar la marca atrás. Un centro que queda bien atrapado. ¡Qué bien parado que estaba para cortar! ¡Qué bien parado! ¡Qué bien parado! ¡Qué bien parado! Y barra. Entra bien y la pelota sale disparada. A este no lo paran hasta que tiene que abrazarse el gol. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Tiro de esquina al centro del área. Tiro de esquina al centro del área. Fácil es decirlo desde acá, pero el arquero lo hizo ver bastante fácil. Guzmán. Guzmán. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Desde el córner la juega el corto para su compañero. Interceptando el pase. Atentos que se viene otro tiro de esquina. Tsunami de oportunidades en el área. Y acá saben que no pasó nada. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque. Y tiene espacio para hacerlo. Viene ahí el arquero pero sigue. Hay una recuperación en zona de peligro. Y es así como termina el peligro. Hay peligro en el pase, ojo. Va el bombazo. No paran de correr, metiendo fuerte. Gana la pelota de nuevo. Mete bien la pierna. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Han levantado la bandera. 15 minutos y el Pachuca domina sin que le quiten la pelota. Las condiciones están todas, ¿eh? Este equipo quiere pasar... ¡Se viene! ¡Se vieron qué pedazo de gol que clavó! Pasó por aduana y todo. Con pasaporte llegó. Lo agarró al arquero tomando mate, ¿eh? Porque fíjate que estaba lejos del arco y sin embargo esa pelota entró. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Y barra. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Pero el Pintazo dice que no, que esto no sigue y tiro libre. Atentos, señores, que este no es un centro. Este me parece que va a dar el chito al arco. ¡Se viene y le pegó! Un tiro libre que ha sido detenido sin problemas. Abilés hurtado. Tiene espacio para sacar el centro. Esto puede terminar el gol. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Centro que busca el primer palo. Y el portero neutraliza el ataque. Y ahora tienen la posición. ¿Qué van a hacer desde acá? Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Poco gol, poca emoción. Y demasiados tiros, pero vamos a ver lo que pasa en el segundo tiempo. Que mejor es lo que esperamos. Julio Furch. ¡Y ahí le pega! ¡Gran tapada del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? ¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada... Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. ¡Atajada maravillosa! ¡Seogra! ¡Suscríbete al canal! ¡Atajada maravillosa! ¡Seogra! 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 Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Sánchez, claro propósito de este equipo, seguir en ataque. ¡Qué manera de perder el balón! ¡Grompo, si puede ser! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron la defensa, se apuró y la tiró afuera. ¡Grompo, si puede ser! Sánchez. Cambia la posición de la pelota. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Sánchez. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Osco con esta peligro de gol. Pelota al palo y adentro. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Pobrecita! Es una fácil pegarle donde le pegó, ¿eh? ¿Eligió bien? Sí. ¿Sorprendeó el artículo? También. ¿Y qué fue mi respaldo? ¡Qué bolazo! Y con esto la pizarra 2 a 0. Una fantástica intervención, una entrada limpia. El Pachuca es dueño de la pelota en toda la cancha. Ya te digo, Fernando, que lo están haciendo muy bien. Y eso deja explicado el por qué van ganando. Lo están presionando cerca del área. Avanza sin parar. Lo ha tomado muy fácil. Mal centro al final. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. Hay bandera levantada. Manito y se le van a acercar a mostrar una trajeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Justo les ha quedado la pelota. Ahí lo dejó sentado al rival. Le metió coño al disparo, pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Corner que juega en corto. El árbitro que detiene el juego. Parece que fue mano. Busca el segundo polo. Sigue sin parar. Gana Terreno. Maravilloso el centro. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Guzmán. El balón que sale disparado. Guzmán. Ha recuperado. Muy bien, valiente. Linda pelea ahora, balón. Bien ahí para meterse en el trayecto. Sánchez. Se viene el saque de manos. Ya está preparado el cambio. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. ¡Qué buena forma de detener este ataque! Se ha quedado bien con la pelota después de esa acción. Asfixiante presión en su terreno. Ven ahí en la recuperación. Se puede poner un gol. ¡Viene ahí el portero! Lo que lo que sigue vivá. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Ha pesado mucho la presión en la diferencial. En este caso, lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Ahora, todo el plato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ven a la acción! ¡Esta pelota iba dentro enorme el arquero! ¡Qué bien que atrapa esa pelota! ¡Ven a la acción! Avila es hurtado. Y es así como termina el peligro ¿La podrá meter por ahí? Centro que quede en el rival Pero no aleja en el peligro ¿Será que se viene el gol ahora? Esta no lo puede fallar ¡Gol! ¡Formidable la comba! Como si le faltara poco a todo lo hecho hoy Este último gol terminó por arrasar La verdad, Fernando Que la superioridad que le mostró este equipo es impresionante La diferencia es más amplia todavía ¡Tres a cero! Tanto tiempo se perdió para que le den cuatro minutos al partido Y así de fácil se han quedado con la pelota Julián Quiñones Julio Furch Señoras y señores El conjunto visitante se queda hoy con la victoria Impresionante actuación Un equipo fenomenal Y nuevamente la estadística Están para romper la perueta Fernando no miente Nos señalan aquí un equipo Que más goles marcados tiene Vemos la diferencia de goles del marcador Y ahí tenemos la respuesta Se mueven en campo rival tratando de hacer daño Maravillosa la extensión del arquero Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando a su equipo Gran pelota Enorme ese arquero que es el hombre de una Señores Este arquero se tenía reservado ¡Suscríbete al canal!